domingo 12 del tiempo ordinario que en su cíclobe proclama el conocido episodio evangélico del capítulo cuarto de san marcos en el que la tempestad amenaza a la barca en la que están los apóstoles mientras que jesús está dormido en la barca aparentemente ajeno a la angustia de sus apóstoles estos le despiertan jesús calma la tempestad con tan solo dos palabras silencio enmudece dice a la tempestad pero me quiero fijar en la reprensión posterior que jesús les dirige a sus apóstoles reprensión tan delicada como intensa en la que les dice porque tenéis miedo aún no tenéis fe es decir jesús está planteando que existe una relación estrecha entre tener miedo y tener o no tener fe a más fe menos miedo a menos fe más miedo uno saca la conclusión de que el miedo no sólo es un rasgo derivado de nuestro carácter no sólo es un estado psicológico que se padece el miedo depende en buena medida de nuestra fe de abrirnos a la confianza en dios por lo tanto tenemos una responsabilidad hacia nuestros miedos y los miedos son reprensibles jesús les reprendió ese miedo hay una batalla por la fe que es también una batalla contra nuestros miedos nosotros cuando pensamos en cuáles pueden ser los indicadores para medir si tenemos o no tenemos fe lo primero que se nos ocurre es que pues un indicador pues será el de hacer oración si uno tiene fe o no tiene fe se notará en que en qué oración hace o deja de hacer también un indicador para medir nuestra fe pues puede ser el testimonio la valentía para hablar de dios a los demás o la generosidad para entregar nuestra vida pero a veces nos olvidamos de que un indicador clave es como nos enfrentamos ante nuestros miedos porque creemos en un padre dios providente que no sólo nos creó sino que nos sostiene todo está en sus manos y por lo tanto la batalla contra nuestros miedos consiste nos lleva a rezar victoriosos el salmo 26 por ejemplo que dice el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el señor es la defensa de mi vida quien me hará temblar cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen si un ejército acampa contra mí mi corazón no tiembla si me declaran la guerra me siento tranquilo la batalla por la fe pues la es la batalla contra nuestros miedos que como digo nos lleva a rezar un salmo como este victorioso sabiendo que este salmo está inspirado por el espíritu santo para ser rezado por cada uno de nosotros ahora bien no se trata de no sentir no sentir miedos sino de no dejarnos arrastrar por ellos miremos la figura de jesús bien es cierto que en el evangelio de hoy jesús muestra su divinidad quién es éste que hasta el cielo hasta el viento y el mar le obedecen pero en cuantos evangelios también se muestra la debilidad de la humanidad de jesús acordaros de que semaní jesús es empezó a experimentar miedo y angustia dice y la carta de los hebreos subraya que a pesar de ser hijo hijo de dios aprendió sufriendo a obedecer sin embargo jesús en esa batalla no cejo nunca en su confianza plena en dios padre la confianza que tenía en dios era plena repito por lo tanto no se trata de no sentir miedos cuanto de no dejarnos arrastrar por ellos nosotros acogemos el ejemplo de jesús acompañado de esa reprensión como decía tan delicada y tan intensa que nos dice porque tenéis miedo aún no tenéis fe y por lo tanto concluimos concluimos nuestra reflexión sobre el evangelio en el día de hoy dirigiendo nuestra súplica a dios diciendo creo en ti pero ayúdame a afrontar y a superar mis miedos aumenta mi fe y lo decimos en este mes de junio sagrado corazón de jesús en ti confío en vos confío la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros gracias